Amigas, amigos, bien, estamos de regreso a nuestro segundo bloque de este día 26 de febrero. Le estamos dando los teléfonos de cabina para las personas que quieran estar en el tema, que estamos platicando desde la historia de Ferrari. Y otras preguntas y llamadas que estamos contestando a través de los teléfonos, que son 3122-4200, 3122-4266, o bien también las redes sociales, correo electrónico autoestéreo, arroba zona 3, Facebook zona 3, noticias, Facebook autoestéreo, y lo que vienen a ser los twitters, arroba autoestéreo, 915, y mi Twitter personal, arroba rojosasport. Bien, tenemos otra llamada de Guillermo Uribe Barajas, muchas gracias Guillermo. Nos preguntan la opinión del Fiat Palio Adventure 2004. Bueno, el Fiat Palio obviamente en aquel tiempo, cuando recién salió en el 96, que fue un proyecto llamado 178, fue lanzado en Brasil. Y bueno, este carro obviamente dentro de los, vamos a decir, vehículos compactos familiares, pues es un vehículo agradable en el sentido de que tiene una actualización ya en el 2001 al 2007, y esta producción que se logró en Brasil, posteriormente pasó a Argentina, y de ahí ha ido evolucionando este vehículo, aunque la fábrica de Venezuela y Polonia, fíjate, que ahumada con la de Marruecos, sacaron en 1998 la producción de Turquía, fue la mayor que se vendió en este auto, y cuando, y si estamos hablando pues aquí de México, que tú quieres adquirirlo, pues te comento que es un buen auto, obviamente sabiéndolo cuidar, un carro italiano de buena producción, nada más como todos los carros italianos, o todos los carros europeos aquí en México, o sobre todo Guadalajara, nuestras ciudades los golpean muchísimo en el sentido de que les dan en la parte más débil, donde la suspensión es un poquito sencilla, vamos a decirlo así, y aquí en Guadalajara pues se te puede acabar muy pronto la suspensión, si vas a comprar un 2004, que es el que me estás preguntando, nomás checa bien eso, que tu suspensión esté perfectamente bien, y no vas a tener ningún problema, el carro se desempeña perfectamente bien, es un auto en el cual tú puedes trabajar en él, o usarle como doble propósito también para tu familia, o lo que tú quieras, te agradezco mucho Guillermo Uribe, gracias por tu conducto, estar aquí con nosotros en este programa del día de hoy, y bien, seguimos con lo que viene a ser Ferrari, fíjense ustedes que hay una cosa que a lo mejor mucha gente no sabía, que precisamente Ferrari construyó en el año, vamos a decir, de 1952, tres autos para la carrera Panamericana, en el 52, aunque uno de los ejemplares se quedó en la aduana, no pudo participar, comentan algunos historiadores que fueron dos, y comentan otras personas que fueron tres, vamos a dejarlo intermedio, pero lo que sí sabemos es que uno de ellos se quedó en la aduana, y no pudo participar lamentablemente, este auto, bueno, fue diseñado por el carrocero Big Nail, en el cual es un italiano que diseñó el Spyder, y agarró un equilibrio óptimo de este auto, para que te lo imagines, es un auto dos plazas, descapotado, convertible, donde a mí, lo que me llama la atención, que para participar en la carrera Panamericana, no reúne las características, el auto, para una participación de esta índole, por una velocidad abierta, estábamos hablando que una carrera Panamericana, en aquel tiempo eran carros muy pesados, carros muy grandes, como el Crown Victoria, como el Chevrolet, como el Cadillac, son carros, el Oldsmobile, son carros en los cuales estaban totalmente cerrados, el Studebaker, todo ese tipo de autos, y aquí, este auto, junto con un OMG, también que participó, que era convertible europeo, obviamente, fíjate que no traían la barra protectora, que es lo que a mí me llama muchísimo la atención, para una volcadura, un Roll Cache que no te protegía totalmente, entonces, aunque también, fíjate otra cosa que traía este carro, que era un motor, un V12, un V12, en el cual es frontal, en el cual, por eso, tiene una trompa bastante grande este auto, este, pues era un auto muy pesado, obviamente, alcanzaba una potencia de 280 caballos, este carro, y llegaba a los 280 kilómetros por hora, su aceleración excelente, pero, era, dicen que bastante estable, más, yo pongo en duda un poquito, el peso de este motor, con la relación al peso del auto, se me hace que este auto, les dio mucho problema, en la cuestión de la tracción trasera, porque, este, al tener bastante peso, en la parte frontal, en las frenadas, o las entradas y salidas de curvas, no creo que haya sido tan óptimo, pero, pues aquí nos platican, en la ficha, que sí fue así, lo que sí es de admirarse, es de que este, este auto, obviamente, fue diseñado exclusivamente, este modelo, que así se denomina, Ferrari 340 México, en el cual, este, nos lo mandaron exclusivamente, para la carrera Panamericana, que fue la primera, que se lanzó, cuando originalmente, era de frontera a frontera, y esta, esta, esta versión, del vehículo, te comento yo, si analizamos la imagen, que tú te metes a buscar, el Ferrari 340 México, es un carro muy bonito, muy sencillo, nada que ver con lo que, originalmente, Ferrari, está produciendo ahorita, pero, es un biplaza, en el cual, este, de hecho, hasta el parabrisas, nos trae un marco, bastante sólido, y a mí me sorprende mucho, que en la, en el escrutinio, vamos a decirlo así, es cuando revisan, los autos para competencia, pues le han permitido, participar a este vehículo, que no reúne, los requisitos de seguridad, más que nada, para los pilotos, pero bueno, aquí, no es cuestión de nosotros, sino que esto es lo que cuenta la historia, y yéndonos un poquito más atrás, pues les comentaba yo a ustedes, que mucha gente, lo icónico, que ahorita, que conocemos, básicamente, es, hay muchos autos, desde los 169 modelos, que tiene, fíjense ustedes, en 1947, sacó, este, Ferrari, seis modelos, en los cuales, destacaron el 125 Sport, o 125 S, 159 S, y también el 166 Inter GT, este auto, básicamente, es muy parecido, a este, a este auto, que nos mandamos nosotros, que es el 340 México, después, en el año, de los 50, ya produjeron, un, ya una cantidad mayor, de modelos, donde se fueron, hasta 42 autos, de producción, muy diferentes, de los más destacados, está el 40, mod, este, el 250 GT, verdad, el 340 México, que ya hemos mencionado, que es un Panamericano, y el 375 América, o Super América, este es otro Ferrari, en el cual, este, pues tiene, unas características, muy raras, muy especiales, a mí, de los clásicos, clásicos, el que, el que más me encanta, de todos, pues es el, el, lo que viene a ser, el Dino, ese auto, a mí me gusta mucho, porque es un auto, que me recuerda, un poquito, la semejanza, el diseño, al, al Renault, que viene a ser, el DIN Alpine, ese Renault DIN Alpine, que tiene una, una burbujita, muy chaparrito el auto, hace cuenta, el Dino, es una cosa similar, o más bien, yo creo que Renault, se retomó por ahí, el diseño, para ser el DIN Alpine, y bueno, dentro de todos los vehículos, que tenemos de la gama, digo, son 169 modelos, que se fueron produciendo, desde 1947, hasta hoy 2015, donde, pues ahorita resaltan, el FF, lo que viene a ser el Enzo, lo que viene a ser, el California, que acaba de salir recientemente, el FT12, fíjate que ahorita, está uno muy raro, que salió muy exclusivo, que es el Ferrari, el XSP, es un concepto, en el cual, el carro, tiene una modernidad, de carrocería, totalmente, fuera del contexto, pues de lo que marca Ferrari, pero si nos montamos, a lo que es el museo Ferrari, hay la otra parte, de los autos de Formula 1, y de competición, entonces, ahí agregaríamos, otros 57 modelos, más a los 169, entonces, más aparte, 17 prototipos, que no salieron a la luz, y bueno, aquí tenemos, muchísima información, lástima, que se nos acabe el tiempo, como siempre, afortunadamente, o desafortunadamente, porque, pues digo, se emociona uno, y pues esto, va a mermándonos, un poquito el programa, yo te agradezco muchísimo, que me hayas escuchado, hoy, te invito a que te quedes, en la programación, quiero agradecer, al equipo de Zona 3, que nos hacen favor, de hacer posible llegar, con ustedes, nos vemos, y nos escuchamos mañana, con más, aquí en Autoestéreo, gracias. Visita nuestra página,